TIGRE VISIÓN Llegaba Federico Gómez-Guer y Simón Ábalos, era quien aprovechaba el rebote para hacer el 1 a 0. Muchos goles casi que empujándola debajo del arco, ¿no? En este partido. Se ponía en ventaja el equipo del Pipi Romagnoli. Luego Tigre iba a encontrar el 1 a 1. Ábalos que rechazaba, le caía a Patroni. Viganoni al medio con González. Le queda Sebastián Gallo que desde allí iba a rematar y adentro. Llegaba el 1 a 1. Tigre llegaba a dos partidos sin triunfos, con caída en casa, 2 a 0 ante Boca y empate sin goles con Banfield. Nos vamos a ir al segundo tiempo en victoria. Un poco de magia allí de Eduardo García. Recibe la pelota García. El pase para Juan Ignacio Goyeneche que va a definir de zurda y el arquero. Viene allí por Gómez-Guer. Para decirle que no a Goyeneche que avisaba. Y va a llegar el segundo de Tigre. González a la derecha con Tiago Ayrala. El enganche que va hacia el medio. El pase que se desvía le queda allí a Santiago Patroni que la empujaba. Otro gol así empujándola para marcar el 2 a 1 a favor del matador. Tercer partido consecutivo como titular en la reserva de Tigre. Su primer gol en el campeonato. Lo iba a llegar este tanto de Tigre para poner tierra de por medio en el score. Patroni. El pase que pegaba en un defensor del ciclón. Le quedaba a Brian Vitadelo que anotaba hacia el tercero. Y ya había una diferencia acá de dos goles cuando faltaban solo 10 minutos. Se le ponía la cosa muy complicada a San Lorenzo que de todas maneras se iba a ilusionar con este tanto. De Juan Ignacio Goyeneche. Aprovechando el rebote, otro gol así empujándola. Que dejaba a Gómez Gerd. De todas maneras iba a ser la última. Iba a ser triunfo de Tigre en este torneo de reserva. 3 a 2 ante el ciclón. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre. Sentí Tigre Visión.